Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino pero todo fue como tuvo que ser Quizá mañana si tú me llamas puede que las ganas me hagan enloquecer Solo me llamas, toma la cama, soy el ciego que no te quiero ver Y ahora me trato, escucho, me tomo y trato Que cuando las canciones te pides aquí Yo tengo que una mania que te pierdes y Y ahora me trato, escucho, me tomo y trato Que cuando las canciones te pides aquí Yo tengo que una mania que te pierdes y Y ahora me trato, soy el ciego que no te quiero ver Y ahora me trato, me tomo y trato Satando mi cabeza, triste se paraba y no Tú no me quieres lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!